Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional. Y las comunidades autónomas, porque ya acaba de entrar 2024, ya están comenzando a moverse con la nueva ley de formación profesional y ya tenemos alguna comunidad autónoma que ya está presentando un modelo de cómo sería un modelo factible de un curso completo de la nueva ley de formación profesional. Concretamente, el 26 de diciembre de 2023, hace escasas semanas, Javier Cuelli, el director general de planificación de formación profesional del Principado de Asturias, en un artículo de prensa, dio un modelo que para él sería el ideal para acoplar la nueva ley de formación profesional a un curso de grado medio o de grado superior. Vamos a verlo. Como ya os he comentado en otras ocasiones, la nueva ley de formación profesional tiene que entrar ya este próximo curso. Y claro, pues las comunidades autónomas tienen todavía que sacar la adaptación autonómica de esta nueva ley. Y pues en el caso del Principado de Asturias, ya se ha presentado un posible modelo de cómo podría ser esta adaptación. Concretamente, el modelo que plantea Javier Cuelli sería el siguiente. Vamos a verlo para 500 horas de régimen general, ¿vale? El modelo más básico. En el primer curso, en abril y mayo, los alumnos ya comenzarían a hacer la dual y irían todas las semanas tres días al instituto y dos días a la empresa. Con esto cumplirían 120 horas de dual. Y en el segundo curso, desde septiembre hasta abril, estarían haciendo esta alternancia de tres días a la semana en el instituto y dos días en la empresa. Estos serían 380 horas en el segundo curso y en total pues serían 500 horas de dual. ¿Qué podemos observar con este modelo que plantea el Principado de Asturias? Pues bueno, lo primero que podemos observar es que efectivamente lo que se pretende es que haya una verdadera dual, que los alumnos vayan aprendiendo desde primero ya los módulos formativos alternando la estancia en instituto-empresa. Concretamente, en este modelo que se plantea, sería semanalmente. Con eso yo la verdad es que puedo dormir tranquilo porque veo que toda la interpretación que os he ido dando a este respecto de la ley en el canal, pues es correcta. Exactamente lo que parece ser que va a ser. Así es que voy a poder dormir más tranquilo. También hay un aspecto que considero muy importante y es que ya en la charla que di en noviembre, en las instalaciones de la UOC, ya dije que yo veía una red flag muy importante y era que qué va a pasar cuando haya que enviar, pues en un grado medio, por ejemplo, a los alumnos a empresa. ¿Tendremos alguna herramienta para que algún alumno que no vemos preparado para ir a empresa no vaya? Porque claro, si esto es mientras están cursando los módulos, ¿será suficiente el haberse matriculado para ir a empresa? Bueno, pues aquí Javier Cuelli lo que dice es que para que primero los alumnos puedan ir a empresa será necesario haber asistido a clase. Esto, la verdad es que para mí son noticias peligrosas y me encienden todavía más esta red flag porque el hecho de asistir a clase no es un mecanismo que no existiera antes ya con otros motivos. Esto es lo que se llama la pérdida de matrícula por inasistencia. Ya existe, previamente, que si no vas a un número mínimo de clases pierdes tu matrícula. Y evidentemente, si pierdes la matrícula, pues no vas a poder ir a empresa, lógicamente. Bueno, y si te mueres, tampoco. Me explico, indirectamente, pues no vas a ir. Pero esto no es un mecanismo que permita frenar que alumnos que no veamos preparados no vayan a empresa. Entonces, el hecho de que se haya destacado este mecanismo que no es un mecanismo creado para este efecto como mecanismo para evitar quienes van y quienes no van a empresa me hace sospechar que no existe tal mecanismo que no van a existir tales mecanismos y que será suficiente con que un alumno se matricule y esté calentando la silla, molestando todos los días para que haya que mandarlo a empresa habiéndolo suspendido todo. Entonces, para mí, esta red flag creo que sigue más en marcha que nunca. No soy yo quien tiene que poner los mecanismos para cambiar esto. Pero bueno, desde este canal, pues intento que llegue a las personas convenientes para que se haga lo que se tenga que hacer y se resuelva este problema que, en mi opinión, por sí mismo puede ser suficiente para hacer saltar por los aires todo el nuevo sistema de la formación profesional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!